Polo Polo llama cloaca a la U de Antioquia luego de que sacaran al candidato al consejo que propuso eliminar a los encapuchados. El pasado jueves el candidato al consejo de Medellín David Toledo no fue bien recibido por los estudiantes de la Universidad de Antioquia. Muchas personas le habían advertido que no fuera al campus con ese fin. Nuevamente el congresista Miguel Polo Polo, representante de las comunidades afrodescendientes, es objeto de comentarios en redes sociales. Esta vez porque en las últimas horas defendió a David Toledo, candidato al consejo de Medellín que fue sacado a punta de grito de las instalaciones de la Universidad de Antioquia este jueves 24 de agosto. En medio de los aires políticos que se respiran en todo Colombia de cara a las elecciones regionales 2023, los candidatos a gobernación, alcaldía, consejo, asamblea y HAL, recorren las diferentes calles e instituciones de la capital antioqueña para darse a conocer y explicar sus propuestas. En esta ocasión, el aspirante Toledo empezó a promover en sus redes sociales que iría a la Universidad de Antioquia para poner sobre la mesa el tema de eliminar a los encapuchados, vistos sobre todo cuando se presentan protestas estudiantiles. Muchas personas de distintos sectores académicos, sociales, de derechos humanos, colectivos, entre otros, le advirtieron y aconsejaron que no acudiera al campus, pues ese tema es de gran sensibilidad y requiere un tratamiento con conocimiento y muy cuidadoso. El caso es que Toledo tuvo la intención de promover la conversación al respecto y llegó a la institución de educación superior ese jueves. Minutos después de ingresar, fue sacado por los mismos estudiantes en medio de algunos insultos sincánticos de los estudiantes entre los que sobresalía con capucha o sin capucha estudiantes en la lucha. Aunque fueron muchas las personas que hicieron salir al candidato, por fortuna no se reportó que sufriera algún tipo de daño o lesión. La molestia de los estudiantes con el joven aspirante viene de hace días cuando publicó un video en el que hablaba de la propuesta de eliminar a los capuchos de la Universidad de Antioquia. Ante lo sucedido, el congresista Miguel Polo Polo defendió al candidato por medio de un mensaje en redes sociales. En dicho mensaje Polo Polo destacó la acción de Toledo al meterse a la institución a la que calificó de cloaca. David Toledo merece toda la admiración y el respeto de meterse en esa cloaca llena de terroristas urbanos que no van a estudiar sin atirar piedra y adoctrinar a los primíparos en ideas revolucionarias desde valientes. Los encargó con argumentos y así reaccionan los pacifistas y progres. Con argumentos gano, pero obvio, con violencia ganan ellos, escribió el congresista. Tras lo ocurrido en la Universidad de Antioquia, el candidato al consejo se mantuvo firme en sus propuestas de eliminar a los capuchos por medio de una nueva publicación en redes sociales. No nos vamos a dejar amedrentar, los capuchos son un cáncer para nuestras universidades públicas, afirmó Toledo. Sin embargo, las críticas a Miguel Polo Polo no se hicieron esperar tras defender al aspirante Toledo, ya que muchos internautas lo catalogaron como parte del problema a la hora de la comunidad universitaria en lo que calificaron como un tono de estigmatización. Por su parte del problema, Miguel, estigmatizas a una comunidad universitaria. Lanzas prejuicios y después posas de víctimas cuando la misma comunidad te saca. Se permite el licencio a cualquier universidad, no la estigmatización ni la evidencia de estupidez, afirmó un usuario. Llamar terrorista a los estudiantes de la universidad me parece que pasa por un profundo resentimiento, ya que usted nunca pudo estudiar en una universidad. Ahora, gracias al presidente Petro, la universidad es gratis. Inténtenlo, sostuvo otra usuaria. Decirle cloaca a la U de Antioquia es un irrespeto, que no vamos a permitir los que la queremos, representante. Sepa que los hijos del alma mater también sabremos defenderla. Eso no representa la lucha de muchos que investigan y trabajan para hacerla universal. Gloaca a su boca concluyeron algunos internautas.